Hola gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Leandro Pérez, soy astrofotógrafo y timelapser. Y hoy les voy a mostrar una manera muy sencilla en Premiere Pro para agrandar un fondo negro. Y con esto vamos a lograr que el fondo negro, que si tenemos una tela chiquita, parezca que es mucho más grande de lo que en realidad es. Hace un tiempo necesité grabar un video con un fondo negro, donde aparecía yo hablando. El problema es que tenía un pedazo de tela negra que podría haber usado pero era bastante chica. Y después buscando encontré un acolchado negro que era un poco más grande que la tela de esa chiquita. Pero aún así me seguía faltando, me seguía faltando tela para poder lograr que el fondo negro parezca realmente infinito. Entonces simplemente lo que hice fue cubrirme en la parte de atrás con el acolchado negro, pensando después en arreglarlo en la postproducción. Entonces ahora les voy a mostrar con Premiere Pro como solucionar este problemita y lograr que el fondo quede completamente negro, no solo una parte. Esto van a ver que es increíblemente fácil y muy rápido de hacer. Acá yo levanté mucho la exposición para que se vea mejor, pero le voy a bajar, está quemado esto. Fíjense que tengo la colcha atrás y más o menos hasta acá llega. Bueno, de acá tengo un poquito más. Yo cuando grabé me moví prácticamente nada. Bueno, acá cuando me levante se va a notar el corte. Si vemos el video que yo terminé usando, fíjense que me muevo hacia los costados muy poco. A ver. A ver más cerca del final. Entonces, no es un problema la máscara que yo voy a usar. ¿Por qué? Porque yo no me voy a estar moviendo mucho. Entonces, vamos a ver cómo hacer que este fondo sea completamente negro. Voy a venir a el video y voy a agregar una máscara con la herramienta esta de la pluma. Y voy a empezar a crear la máscara alrededor mío. Y como les decía, como yo no me muevo mucho, no es un problema tenerla tan cerca. Acá voy a poner 10, no, voy a ir con 25. Y acá por fuera puedo poner para cualquier lado. Fíjense que cuando cierro, automáticamente desaparece el fondo. Y ni se nota. ¿Por qué? Porque abajo de esta capa de video no tengo nada. Si yo agrego una capa nueva y pongo, por ejemplo, esto. Fíjense que aparece el recorte de la máscara. Y bueno, todo este video por detrás. ¿Por qué? Porque está por debajo de la capa negra. Pero si yo la borro, no tengo nada. Entonces, si yo veo este video en Photoshop, fíjense que la colcha es prácticamente negra. Negro, negro sería ahí, todo cero. Si yo paso por la colcha, fíjense que varía apenas. Nada, nada, prácticamente nada cambia. Si me salgo, bueno, sí, ahí cambia bastante. Se puede ver incluso acá. Pero lo que es la colcha, lo que me cubre a mí, por detrás, prácticamente no varía. Entonces, como sé que no es completamente negro, lo único que tendría que hacer es venir acá. Y asegurarme de que acá con los negros, fíjense, si me voy para arriba, se empieza a notar. Así que yo me voy un poquito para abajo. Ahí nada más. Con ese poquitito. A ver, vamos a hacer una edición rápida. Incluso levantando las sombras. Fíjense, si hago una captura de pantalla de esto. Si edite bien, no deberíamos estar viendo nada. Fíjense, está todo negro. Y lo único que hice fue bajarle menos 3,5. Está todo negro. Estoy haciendo, estoy manteniendo presionado el botón del mouse. Fíjense, por donde paso, me muestra qué color hay. El fondo quedó todo, todo negro. Como pueden ver, esto es súper, súper sencillo. Es simplemente agregar una máscara. Ya está. Eso es todo. La aposta está en hacer bien la toma y evitar que la luz que nos está iluminando a nosotros le degue a la tela. Entonces, de esa forma vamos a lograr que quede bien negra de entrada cuando salga de cámara no más. Y así no vamos a tener que después renegar en la postproducción. Es simplemente un ajuste muy pequeño y con eso ya terminamos de solucionar el tema de la postproducción. Y esto de hecho se podría hacer en cualquier otro programa de edición de video que no sea Premiere. Cualquiera que permita usar máscaras. Así que espero que el tutorial les haya sido útil. Si tienen alguna duda me pueden dejar un comentario ahí debajo del video. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!